Bienvenidos seas a una nueva batalla de este canal en donde en esta ocasión no pelearán los personajes, no veremos quién es más fuerte, sino que confrontaremos a los estudios, a la compañía más grande de animación Walt Disney Pictures en contra de Pixar, esta compañía de animación que incluso está aliada hacia Disney, pero muchas veces nos han pedido que confrontemos Disney contra Pixar y en esta ocasión veremos qué estudio tiene las mejores películas y no solo eso, sino que también veremos cuál es la mejor película. Para la selección de las películas que estarán compitiendo, fueron ustedes las que los eligieron. Por medio de Instagram y por medio de la comunidad de YouTube, les pedí que me dejaran sus películas favoritas de Disney y de Pixar. Tuvimos bastantes respuestas y en base a las seis más votadas de cada estudio, son las que van a estar compitiendo el día de hoy. Para determinar qué película gana conforme las vamos enfrentando, será tomado en cuenta su calificación en Rotten Tomatoes, en la plataforma IMBB, qué tanto fueron votadas por ustedes y, claro, la opinión personal de nosotros. Así que conozcamos las películas que se estarán enfrentando. Por parte de Disney tenemos primero a La Sirenita, la icónica leyenda de Mulan, de nuestra guerrera china favorita, por supuesto que está El Rey León, fue una de las que más votos recibió. La película más reciente de la compañía, Encanto. La Bella y la Bestia, por supuesto, no podía faltar. Y una grata sorpresa fue que Enredados fue bastante mencionada en Instagram, así que aquí la tenemos. Por parte de Pixar tendremos, por supuesto, la primera película de Toy Story. Por supuesto, no puede faltar nuestro mexicano Miguelito representando a la película de Coco. Jesse estará representando a Toy Story 2, ya que también fue bastante votada. La película más emocional de Pixar, Intensamente. También estará compitiendo Up, una de las películas más tiernas y enternecedoras del estudio. Y por último, Toy Story 3, que fue una de las más votadas también por ustedes. Así que tenemos tres películas de Toy Story compitiendo. Así que tenemos a nuestro equipo Pixar y a nuestro equipo Walt Disney. Estaremos eligiendo cómo se enfrentan de manera aleatoria con nuestra rueda que ya tenemos en nuestra computadora. Por cada enfrentamiento que gane, va a estar ganando un punto. Y también veremos cuál de todas estas películas resulta la mejor. Así que quédense, porque esto se va a poner bastante interesante. Vamos a ver cuál es la primera película que se va a estar enfrentando de Pixar. Tenemos a Up y The Disney irá a contra. La Sirenita. Y aquí tenemos ya a nuestros primeros dos participantes. Por el lado de Pixar, tenemos a la película de Up, que nos cuenta la vida del señor Fredricksen desde su niñez, su primer amor y cómo él cumple el sueño de él y de su esposa con la ayuda de Russell, en donde en el camino irá descubriendo que hay todavía mucho más por vivir y muchos sueños que cumplir de los que él pensaba. Por otro lado, tenemos a la Sirenita, que nos cuenta la historia de esta joven que se enamora de un ser humano, aquel que está prohibido y que tendrá que hacer grandes sacrificios para poder llegar a él, poniendo así en riesgo a su reino y a su familia. Ambas películas se caracterizan por ser bastante icónicas y por haber dado mucho de qué hablar cuando recién se estrenaron. La película de Up cuenta en Rotten Tomatoes con un 98% de calificación por la crítica y un 90% de calificación por la audiencia, mientras que en IMDB cuenta con un 8.3% de calificación. Mientras, La Sirenita en Rotten Tomatoes está calificada con 93% por parte de la crítica y 88% por parte de la audiencia. IMDB le da una calificación de 7.6%. En lo personal, disfruto bastante ambas películas. Creo que disfruto un poco más La Sirenita. Sin embargo, debo de admitir que si somos un poquito más objetivos en cuanto a la historia que transmiten, los sentimientos que te llega a generar y la iconicidad no solo de las canciones, sino también del mensaje que te quiere dar, Up es una película que sin duda triunfa sobre La Sirenita. La verdad es que La Sirenita es una princesa increíble, pero Up se la lleva completamente, siendo esta película no solo nominada a Mejor Película Animada en los Óscares, sino también a Mejor Película y es sin lugar a dudas una película que te sacará varias lágrimas. Así que lo siento para La Sirenita, pero Up gana esta ronda y Pixar se lleva el primer punto. Para nuestro segundo enfrentamiento en esta ocasión será... Coco y Coco va a ir en contra de... Enredados. Tenemos un dúo increíble, Coco, esta película que habla de la cultura mexicana y representa de una manera dulce y amorosa nuestra celebración del Día de Muertos, mientras que Enredados rescata aquel viejo cuento de Rapunzel y le da un giro completamente inesperado llenándolo de magia y de mucha aventura. Ambas películas son bastante mágicas y bastante maravillosas que cumplen, creo yo, con sus propósitos. Si nos vamos a las críticas, tenemos que Coco tiene un casi perfecto 97 por la crítica y 94 por la audiencia, mientras que en IMDB tiene un 8.4 de puntuación, mientras que en Redados tiene un 89 por parte de la crítica, 87 por parte de la audiencia y un 7.7 por parte de IMDB. Ambas películas son bastante buenas en lo personal. Disfruto más de Coco y también recibió más votos la película de Coco por parte de ustedes. No hay mucho debate, la verdad es que Enredados es una gran película, pero incluso Coco se llevó el Oscar a Mejor Película Animada porque de verdad es una carta de amor a México y la representación de la cultura es simplemente increíble. Así que la guitarrita de Coco es la que gana esta batalla y el cabello de Rapunzel se queda un poquito detrás dándole el segundo punto a Pixar. Nuestro tercer enfrentamiento estará a cargo de... Toy Story 3. Esa fuerte contendiente va contra... El Rey León. Y para esta siguiente batalla tenemos a dos verdaderos titanes Toy Story 3 por parte de Pixar y El Rey León por parte de Walt Disney siendo Toy Story 3 el broche de oro perfecto para lo que entonces era la trilogía de Toy Story donde nos cuentan 11 años más tarde qué es lo que fue de Andy y sus juguetes dándole un cierre perfecto siendo nominada no solo a Mejor Película Animada sino también a Mejor Película mientras que El Rey León nos cuenta una historia con mucho más sustancia mucho más seriedad y profundidad en donde vemos justamente el ciclo de la vida en donde Simba tiene que volver a encontrarse a sí mismo y regresar y reclamar su trono como rey de los animales. Toy Story 3 cuenta con una calificación de 98 por parte de la crítica y 90 por parte de la audiencia teniendo en IMDB una puntuación de 8.3 mientras que El Rey León en Road and Tomatoes cuenta con 93 por parte de la crítica y 93 por parte de la audiencia mientras que en IMDB cuenta con un 8.5 En cuanto a los números de la crítica favorecen más a Toy Story 3 sin embargo si tomamos en cuenta la historia y qué tan compleja es creo que El Rey León cuenta una historia mucho más profunda y con muchas más dimensiones que quizá Toy Story 3 aquí sí me lo estoy viendo bastante difícil porque ambas son joyas dentro de las producciones de cada una Toy Story 3 es la culminación de toda una generación que crecimos viendo Toy Story y Toy Story 2 por lo que aquí por primera vez tras no poder decidirme entre cuál de ellas es mejor declaro un empate declaro un empate entre Toy Story 3 y El Rey León no se preocupen no creo que esto vuelva a pasar pero sí en esta ocasión les doy el punto a las dos porque ambas son películas completamente icónicas así que le damos su primer punto a Disney y su tercer punto a Pixar para esta cuarta ronda tendremos a Toy Story de Pixar y competirá contra Mulan para esta siguiente batalla tenemos por supuesto a nuestra princesa Mulan representando a Disney Mulan cuenta con una calificación de 85 por parte de la crítica e igualmente un 85 por parte de la audiencia mientras que IMDB la califica con un 7.6 que nos cuenta la historia de esta heroína china sobre cómo rompe todos los paradigmas para salvar no solo a su familia sino a su nación y por otro lado tenemos a Toy Story con una calificación perfecta de 100 en Rotten Tomatoes la audiencia le da un 92 y en IMDB está calificada con un 8.3 contándonos la historia de Woody de un juguete y cómo este se ve reemplazado y todo lo que va a hacer él con sus sentimientos para poder salir a flote una historia de sentimientos muy personales y sobre todo de amistad la verdad es que ambas son grandes películas creo que Mulan tiene una trama mucho más profunda que aborda mucha acción y mucha aventura mucha comedia también y Toy Story es una historia completamente personal que llega al corazón encantando a casi cualquier persona que la ha visto con una banda sonora impresionante que se ha vuelto completamente icónica sí creo que Toy Story esta vez se la lleva por ser tan icónica por ser tan maravillosa incluso la crítica le da un 100 perfecto lo siento Mulan pero esta vez Woody le da el cuarto punto a Pixar la penúltima batalla será de Toy Story 2 que se estará enfrentando contra la bella y la bestia uy esta es una batalla fuerte tenemos a la bella y la bestia por parte de Walt Disney y Toy Story 2 de parte de Pixar Toy Story 2 cuenta por supuesto con un 100% de aprobación en cuanto a la crítica y un 87% por parte del público mientras que en IMDB está calificada con un 7.9% y es esta secuela de la icónica Toy Story que mucha gente amó y que nos presenta nuevos personajes como Jesse Tiro al Blanco que se volvieron completamente icónicos mientras que Disney tiene la primer película nominada al Oscar como mejor película La Bella y la Bestia con un 94% por parte de la crítica y un 92% por parte de la audiencia mientras que en IMDB tiene un excelente 8 y nos cuenta la historia de justamente de como Bestia llega a enamorar a Bella dándonos el mensaje de que el físico no tiene nada que ver en si una persona es bondadosa o es una verdadera bestia La Bella y la Bestia fue bastante revolucionaria para sus tiempos Bella es un personaje que se sale del cliché de varias princesas mientras que Toy Story 2 resulta también una gran secuela sin embargo aquí creo La Bella y la Bestia hace un mejor trabajo da un mensaje muy bueno su banda sonora también es increíble así que sí La Bella y la Bestia en esta ocasión se lleva el punto superando así a Toy Story 2 así que este le da su segundo punto a Walt Disney lo cual nos deja a intensamente por supuesto encantó y esta última batalla se nos puso ruda porque son películas muy distintas sin embargo ambas son películas muy emocionales e incluso muy psicológicas intensamente nos cuenta una bellísima historia sobre las emociones de una niña de 10 años como sus emociones se vuelven locas a partir de que ella se muda de ciudad y hace nuevos amigos y todo el proceso que conlleva el dejar de ser niño para pasar a las emociones adolescentes mientras que Encanto nos habla de un trauma generacional y de heridas familiares a través de la música muchos colores y una gran representación por parte de Colombia ambas cumplen bastante con su objetivo de transmitir un mensaje sanador intensamente de una manera más individual Encanto de una manera más familiar intensamente tiene un 98% por parte de la crítica y un 90% por parte de la audiencia en IMDB estando calificada con un 8.2 mientras que Encanto tiene un 91% por parte de la crítica 98% por parte de la audiencia y un 7.2% por parte de IMDB estando bastante parejas en cuanto a la calificación por lo que para esta ronda para decidir me voy a ir un poquito más sobre el gusto personal creo que ambas son grandes películas bastante estudiadas ambas tienen aspectos bastante psicológicos sin embargo la manera en la que intensamente representa el cómo sentimos las emociones las islas de personalidad es bastante preciso a cómo se explican las emociones en terapia por lo que sí creo que intensamente tiene un plus sobre de encanto y le damos el quinto punto a Pixar teniendo a estas películas vencedoras es momento de determinar cuál de estas es la mejor película que casa productora tiene las mejores y si pudiéramos hacer un top 3 haciendo un promedio en tercer lugar tendríamos a la bella y la bestia Walt Disney se lleva en tercer lugar en segundo lugar Toy Story 3 esta joya que cierra una trilogía que lamentablemente ahora son cuatro y en primer lugar teniendo en cuenta todos estos factores estaría Toy Story Toy Story está considerada como la mejor película por parte no solo de la crítica sino también de ustedes nuestros suscriptores así que sí Pixar se lleva no solo la mejor cantidad de puntos de 5 contra 2 sino que también se lleva el título de la mejor película siendo esta Toy Story esto no demerita para nada a las películas de Walt Disney creo que tiene grandes películas que llegan al corazón y han sabido hacer gran historia a través de sus canciones y sus películas cuéntanos si les gustan los resultados o qué películas les hubiera gustado ver en su lugar los estaremos leyendo por supuesto y no olviden suscribirse al canal hasta luego